Y en información de última hora, el Palacio Real confirmó ya la muerte de la reina Isabel II. Se encontraba en el Palacio de Verano de Balmoral, esto en Escocia, rodeada de sus hijos y nietos. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres el día de mañana. Ese fue el mensaje. La reina, quien falleció hoy a los 96 años de edad, era considerada hasta hace unos años como una mujer de hierro, a la que nada ni los más graves escándalos de la corona ni los problemas británicos podían vencer. Sin embargo, esta tarde ha muerto la reina Isabel II, una reina, una monarca de las más longevas de la historia. La más longeva específicamente en el reinado británico después, por supuesto, de la reina Victoria Isabel II, considerada por los británicos como la reina eterna, llegó al trono de Inglaterra por una carambola del destino y es que al morir su padre, ella fue la que asumió el cargo y llegó al trono de Inglaterra, pero aprendió rápidamente las tareas propias de su cargo y se convirtió en el respeto a los protocolos y la protección a utilizar la corona británica. Las principales características de su reinado es que ha sido el más longevo del mundo. Hace unos momentos, por supuesto, que se activó ya el protocolo, el puente de Londres ha caído y es así como su secretario particular le ha informado a la primer ministro de Inglaterra que la reina Isabel ha muerto esta tarde de manera pacífica en su residencia de verano. Por supuesto que esta noticia sigue en desarrollo, pero ya le hemos confirmado que la reina Isabel II, la reina más longeva de la corona británica y de las más longevas en el mundo, ha muerto esta tarde en su residencia de Balmoral. Hay que recordar que la residencia de Balmoral en Escocia es la residencia de verano de los reyes de Inglaterra. En 1926 es cuando nace la futura reina de Inglaterra, a quien familiares cercanos la conocían como Lilibet. Tuvo, pues, de sus primeras actuaciones destacadas durante la Segunda Guerra Mundial, aleccionándose a las tropas y sumándose, por supuesto, activamente a las tareas de apoyo civil. Ella se le consideraba como un poco distante, impasible. La reina Isabel II siempre se mostró como la reina que mantendría la unidad de la corona británica y también de la Commonwealth, que está conformada por 36 naciones y 15 gobiernos. De 15 gobiernos, ella es jefa o era jefa de Estado. También, pues, era aficionada al senderismo, la cría de caballos y manejaba también sus autos todoterreno. Incluso, pues, cuando ella era muy joven, tuvo elecciones y elecciones importantes en materia de mecánica y se decía que ella era justamente la que, pues, arreglaba sus autos cuando se iban a las colinas de Suecia, donde, pues, normalmente practicaba el senderismo y también la casa. Vivió uno de sus momentos más complicados con la separación de su hijo, ya lo escuchamos en esta nota, el príncipe Carlos, de la muy querida princesa Diana, quien se robó el corazón, no solo de los británicos, sino también del mundo. Además, pues, a la reina Isabel II se le criticó en su momento por el distanciamiento con la princesa Diana y haber guardado silencio ante, pues, el desliz, como muchos han dicho, de Carlos con Camila, quien actualmente es la esposa del futuro rey Carlos. Ella es, por supuesto, denominada la duquesa de Cornualles, el hijo de la reina. Pues, ahí Carlos se convertirá próximamente en rey y la duquesa Camila de Cornualles estará a su lado. Bueno, pues, ahí parte de lo que se está desarrollando en estos momentos. Hay que recordar que un dato histórico es que, pues, los presentadores de la BBC de Londres, de este canal, allá en Inglaterra, pues, como parte de este protocolo, pues, se vestirán completamente negro y el cintillo que usted está viendo, por ejemplo, en estos momentos en pantalla, donde dice la reina Isabel II, ha muerto, que en nuestro caso, aquí en Heraldo de México, es de color azul. Bueno, pues, en la BBC de Londres es de color rojo y en estos momentos se ha convertido ya en color negro, en, por supuesto, en señal de duelo. Además, la bolsa también cerrará y muchos comercios allá en Inglaterra, también, con, pues, para mostrarle los respetos a la muerte de la reina Isabel II. Y, por supuesto, que nuestro país ya reaccionó a la muerte de esta, pues, de esta reina, de la reina Isabel II, la más longeva en la historia. Y ahí tenemos al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, diciendo hace exactamente cuatro minutos nuestros pensamientos y condolencias al pueblo y gobierno de Reino Unido, por supuesto, por el sensible fallecimiento de la reina Isabel II. El mensaje que, pues, se transmitió fue a través del secretario privado de nombre Edward Jung, quien se lo hizo saber, por supuesto, a la primer ministro de Gran Bretaña, de, pues, Reino Unido de Inglaterra, quien hace exactamente dos días asumiera el cargo y fuera, pues, a presentar este famoso, como se le llama, besamanos a la reina Isabel para, pues, con esto, consumar que ella es la nueva primer ministro de Inglaterra, es Liz Truss, pero, me dice mi productor, que tenemos también más reacciones de lo que está sucediendo en estos momentos con, pues, con la reina, con la reina Isabel II, quien ha muerto esta tarde en su residencia de Balmoral. Vamos a ver también más reacciones, y mi compañero Dani Magaña está en las calles de la Ciudad de México. Vamos a ver qué información nos tiene. Dani, adelante. La zona de la avenida Paseo de la Reforma, en donde, bueno, pues, aquí, precisamente, en la zona de la Embajada Norteamericana, después de, pues, esta situación que tú has estado informando, la zona de la avenida Paseo de la Reforma, la Torre Ángeles, el número 350. Estas instalaciones de la Embajada, bueno, pues, han estado renovando, sin embargo, hasta este momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte del embajador del Reino Unido aquí en la zona de la Ciudad de México. Te comento, pues, ya, pues, cómo lo refería finalmente, pues, la reina, pues, la reina Isabel II, después de 96 años, bueno, pues, ha muerto. Esperamos que en este lugar, bueno, pues, se dé algún pronunciamiento, se pueda colocar para precisamente, pues, recordar a la reina que el día de hoy, bueno, pues, ha fallecido. Nosotros vamos a continuar atentos en este lugar para cualquier información que surja en torno a las, pues, alguna información de, pues, hay un plan, hay un protocolo muy establecido precisamente para, pues, llevar a cabo después todas las etequias de la reina Isabel II. Y, bueno, pues, vamos a estar atentos en cuanto surja cualquier información aquí en la zona de la embajada, pues, de Reino Unido, aquí en la zona de la avenida Paso de la Reforma. Por el momento, ese es el reporte y vamos a continuar atentos. Muy buenas tardes. Pues, ahí lo tenemos, Daniel Magaña. Muchas gracias desde, justamente, la embajada de Reino Unido aquí en la Ciudad de México, aquí en nuestro país. Daniel, muchísimas gracias por el reporte. Continuamos atentos. Gracias. Y ya se lo decíamos, la reina Isabel II, a los 96 años de edad, ha muerto esta tarde en su residencia de Balmoral allá en Escocia. Le ha tocado, pues, momentos difíciles, ya le decía yo, la Segunda Guerra Mundial. Ella estuvo presente, ha sido también, pues, la testigo de seis papas que han estado, pues, también, pues, en el Vaticano, además de 15 primeros ministros. Entre ellos, usted recordará, el primer ministro de la reina Isabel II fue, justamente, Winston Churchill, quien fue emblemático, quien tomó decisiones importantes en la Segunda Guerra Mundial y quien se convirtió en una de las personas más importantes a nivel internacional en momentos convulsivos. También hay que decirlo, durante su reinado, pues, tuvo tres primeras ministro. Hace dos días le tomó el cargo y también, pues, fue este famoso, como se le llama, besamanos, Alice Truce, quien es la tercera mujer como primera ministra de Inglaterra. Hay que recordar también que la famosa dama de hierro, Margaret Thatcher, fue una de sus primeras ministros, una de las más sonadas porque se decía que tenía, pues, algunas rencillas con la reina, pero ellas dos siempre fueron sumamente profesionales y atentas, por supuesto, a poner en primer lugar, pues, los designos para que al pueblo británico le fuera bien y es por ello que estuvieron muchos, muchos años, pues, reinando y también, pues, dejando, dejando en alto el nombre de los británicos. ¿Qué pasa después de la muerte de la reina Isabel II? Bueno, pues, existen protocolos establecidos. El más conocido, como ya se lo decía yo, es el famoso Operación Puente de Londres. Sin embargo, como la reina Isabel II murió en Escocia, en su residencia de Balmoral, aplica otro protocolo a la par del Operation Unicornium, aunque en ambos casos se lleva a cabo un periodo de luto de 10 días, incluido el día del funeral de la reina. Se dice que a la reina, pues, la estarían, pues, enterrando entre el día 10 y el 12 después de su muerte. La Operación Unicornium implica la suspensión inmediata de las sesiones parlamentarias, esto en Winniester, el Parlamento escocés, el Senegalés y la Asamblea de Irlanda del Norte, esto para que las autoridades, pues, puedan prepararse para el funeral de Estado. A la par, entra en acción el Protocolo de Puente de Londres. Este día se conocerá como el Día D. Y los días posteriores a la muerte tendrán el código de D más 1, D más 2 y así sucesivamente. Se espera que la primer ministra, Liz Truss, dé un mensaje enviando sus condolencias. El Parlamento británico tiene que entrar en sesión, incluyendo a las legislaturas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Mientras, en Escocia, el cuerpo de la monarca será transportado desde Aberdeen a Edimburgo en un tren especial con miembros de las Fuerzas Armadas. Una vez en la capital de Escocia, el Palacio de Hulvros, recibirá el féretro de la reina y al día siguiente se celebrará una misa en la Catedral de Sainz-Hilts. Luego, el ataúd se colocará en el Royal Train en la estación de Whirley y comenzará un viaje en tren por la línea principal de la costa este que terminará en Londres. La operación Unicornium finalizará cuando la reina deje Escocia por última vez. En cuanto al futuro de la corona, el sucesor en este caso es el príncipe Carlos de Gales quien tiene que dar un mensaje a las seis de la tarde del día siguiente del fallecimiento de la reina Isabel II. A este protocolo se le conoce como Operación Springtide. El Consejo de Adhesión lo proclamará nuevo rey en el Palacio de Saint James y esta noche los parlamentarios le jurarán lealtad al nuevo monarca. También un dato importante es que a partir de ahora las monedas, los billetes de Inglaterra dejarán de tener la imagen de la reina Isabel II para tener la imagen del rey Carlos. Con esto vamos rápidamente a una imagen completamente en vivo de lo que está sucediendo justamente allá en el Palacio de Buckingham, donde ya lo hemos visto en estos momentos. La gente se está empezando a dar cita en este palacio donde muchísimos años vivió la reina Isabel II y es que en los últimos tiempos la reina Isabel II debió afrontar incluso la difícil salida, usted recuerda, del Reino Unido, de la Unión Europea o el famoso Brexit, formalizada a principios del año 2021, un capítulo en el que fue ampliamente criticada por no haber hecho algo para evitar la ruptura y también, por supuesto, recordamos su posición con el estallido de la pandemia de coronavirus que afectó especialmente a su país y sobre la que la reina solo pudo expresar sus buenos deseos de vencerla unidos y decididos. En aquel momento decía la reina, ella misma terminó contagiada, uno de los múltiples eventos en los que se desató la preocupación justamente por su salud. Sin embargo, solo padeció efectos mínimos. Literalmente, la reina pues libró incluso una pandemia mundial, la pandemia de coronavirus y en estos momentos pues murió la reina Isabel II. Ahí vemos pues como las personas están empezando a dar cita en este palacio de Buckingham, allá en Londres, para despedir a la reina Isabel II, la más longeva en la historia de las monarquías a nivel internacional, 70 años, 70 años duró su reinado. Vamos a más información, por supuesto, que nosotros estaremos dando más información sobre la muerte de la reina Isabel II. Yo soy Blanca Vazeril, gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Quédese aquí con la programación de El Heraldo Televisión, porque hay muchas cosas todavía que informarles sobre este hecho histórico de la muerte de la reina Isabel II. Yo les espero el día de mañana aquí en Punto a las 12 con más de Reporte H. Cuídese mucho. Gracias por ver el video.